Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Cuántas propuestas, cuántos puntos diferentes presenta el gremio a la comisión que está en el Consejo Liberante? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. Entonces dice, el proyecto está mal presentado. Estamos de acuerdo con una parte, pero no con el proyecto. ¿Y cuál es la parte que no están? No han presentado nada. Esto es mentira. Todo lo que escucharon hoy es todo mentira. Una tras otra. Entonces tenemos que ver de qué forma nos podemos calmar para que el vecino comprenda. Porque en realidad el que paga el impuesto, el que nos pone en el compromiso que nosotros asumimos de administrar los fondos, es el vecino para que hagamos bien el trabajo, para que cumplamos con nuestro trabajo, para que optimicemos mejor los recursos de la mejor manera que se nos pueda imaginar para llevarlo esto adelante. Y esa es nuestra función como funcionarios públicos. Y el gremio tendrá la suya. Pero en esto es el mundo al revés. Acá está todo dado vuelta. Acá los funcionarios, el intendente le dice a los inspectores de tránsito, es justo el reclamo que ustedes hacen. Porque los inspectores de tránsito tienen un plus... Tránsito y medio ambiente, perdón. Tránsito. Arranca con tránsito. Tienen un plus menor al que tienen los inspectores de comercio. Y no es justo por el trabajo que hacen y por el riesgo que tienen. Entonces se compromete y le dice esto lo vamos a solucionar y lo mandamos en marzo. Por eso nosotros nos preocupamos por nuestros empleados. El gremio no se preocupa por sus empleados. Esto está al revés. Esto está todo al revés. Y lo tienen que comprender y tratar de ponerlo con letras claras para que la gente entienda. Es el mundo al revés. Y ellos por qué no lo hacen. Por qué ellos no están en desacuerdo. ¿Por qué suponen que...? Por dos motivos. Por dos motivos bien claros. Una es que este reclamo no tiene esta gestión. Tiene años anteriores. No lo vieron. Miraron para otro lado. Lo dijeron. No se dieron cuenta. Que vieron de años anteriores. No lo vieron. No se dieron cuenta o no sé qué. Pero nunca se dieron cuenta de este problema o no lo tomaron. Entonces se les pasó por alto. ¿Quién los toma? El gobierno municipal. El intendente los toma. Entonces eso les molesta. Porque en realidad es obligación de ellos. ¿Cuál es el otro tema? No, bueno. Se me perdió. Pará, pará. No, pará. El otro punto. Todos van a cobrar igual porque es lo que decía el gremio. Esto está mal hecho. Algunos van a cobrar más, otros menos. El segundo punto. Ahora me acuerdo. Esperá, pará. Esperá. Que eran dos puntos. Perdón. Sí, por favor. Bueno, si estás apurada, no querés. Se lo lamento. No, no. Te molesta mucho. Te molesta. Te molesta. Te estoy diciendo, viste. Un punto es ese. Y el segundo punto, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué están en contra del tránsito? Porque se les afilió todos los empleados de tránsito. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. Tiene que decir la verdad. Señores, nos comimos este reclamo, no nos dimos cuenta, se pasaron los años y no lo hicimos. Y además, por no hacerlo, por todos los problemas que generaron, se les afiliaron todos los empleados de tránsito. Y eso es cierto. Ahora, vos me preguntabas. Sí. ¿Por qué dicen que está mal hecho el proyecto? Porque ellos dicen que habría que darle un aumento a lo que sería una categoría testigo. Una categoría testigo. Yo, secretario de gobierno, tengo que salir y explicarle a la sociedad cuál es el valor que tiene un empleado con su categoría, con lo que trabajó, con lo que se esforzó, con el reconocimiento que tuvo en todos los gobiernos, para llegar a esa categoría, para tener esa diferencia salarial que tiene con otro que no lo sube. Yo me tengo que hacer cargo de eso porque ellos quieren emparejar para abajo. Que todos sean iguales, pero para abajo. Entonces, el que se preocupó, el empleado que se preocupó, el empleado que se calificó, el empleado que estudió, el empleado que hizo carrera, eso no vale. Porque el trabajo es lo mismo. Total, soplar el cosito de alcoholismo es lo mismo, para uno o para el otro. El trabajo es el mismo, pero el hombre no es el mismo. No es el mismo. Diez años, ocho años, quince años trabajando en la municipalidad y eso no vale. Yo tengo que reconocer eso. El secretario de gobierno tiene que reconocerlo porque el señor Uyoga no es capaz de reconocerlo. Hoy se aprueba una ordenanza que va a incrementar las multas. Esto también va a incrementar el enojo de los multados. Y eso también es una cuestión que les preocupa a los trabajadores, ¿no? Obvio que les preocupa, pero no les preocupa por la ordenanza que se aumenta. Les preocupa porque hace tiempo que les preocupa. Apenas asumí, apareció este problema y me parecía justo. Lo hablé con el intendente, me dijo, no, esto es justo. Primero que no creí que iba a salir por la ordenanza. ¿Hacía falta la ordenanza? Bueno, presentamos la ordenanza, pero está desde marzo parado. Esto es, muchachos, hablemos las cosas claras, ¿viste? Lo que es verdad es verdad y lo que es mentira es mentira. Y es mentira. Es mentira. Las cosas que dijo Uyoga, yo lo escuché acá. El proyecto tiene que estar aprobado por ambas partes. ¿Sindicato y municipio? No, ambas partes. Norma, en el Consejo de Liberantes, en una comisión, distintos partidos políticos. ¿Dónde dice que tiene que estar aprobado por ambas partes? ¿Dónde está eso? No es cierto. No es cierto. ¿Y el plus de medio ambiente, los empleados, va a ser el mismo? El mismo, es el mismo. Para los empleados de medio ambiente que hacen el mismo trabajo rico, es exactamente el mismo.